Buenos días, buenos besos a todos, muchas gracias por acercarse hoy a esta propuesta que hemos planteado en la Comunidad Nacional. Agradecerle a las instituciones que se acercan permanentemente en cada evento que estamos invitándolo. Agradecerle a las autoridades, agradecerle muy especialmente a la Escuela Manuel del Grano que nos permitió poder modificar nuestros tradicionales actos y nos dio el lugar para poder venir y celebrar nuevamente un acto 9 de julio aquí en la Escuela. Hace un ratito veíamos imágenes de un festejo, un festejo que ya cumple 15 años de historia. 25 años de que se inauguraba este escenario, las aulas, donde podíamos compartir en comunidad un 9 de julio más. 9 de julio que ya podría llegar el significado, podría comentar su fecha de nación, pero creo que estamos en el lugar donde todo comienza, en el lugar donde aprendemos el significado del 9 de julio. 203 años de historia que la verdad nos hacen reflexionar mucho y nos hacen seguir pensando y soñando un país mejor. Creo que es el lugar donde tenemos que pensar lo nuevo y el futuro de nuestro país. El lugar es la institución educativa, el lugar es el aprendizaje. Un lugar donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos a gusto en nuestra adolescencia, en nuestra infancia. Creo que traer ese 9 de julio nuevamente a esta escuela nos recuerda un tiempo que la verdad que lo disfrutamos mucho. Así que agradecerle nuevamente a la escuela, agradecerle a él, a T. Fernández, que ha sido distinguida por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe y reconocida hoy por la comunidad educativa. Bueno, para cerrar, invitarlos a reflexionar, a pensar en un país donde el trabajo, los valores y el esfuerzo y el acompañamiento de nuestras instituciones debe ser el motor, debe ser el motor que nos motive a seguir construyendo un país cada vez mejor. Agradecerle nuevamente a la escuela por el espacio que nos brindan y a todos ustedes por venir a celebrar este 9 de julio aquí en la Escuela Manuel del Grano, número 359 de San Carlos Díaz. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día de la tarde. Gracias. Gracias.